No me despiertes cuando vengas y no me hables al oído Ya no me sirven tus palabras, apagué el sueño demasiado temprano Dejé una carta en la mesa con muy poca lucidez Pero el amor no se olvida, toda mi vida rendida a tus pies Hay momentos que no recuerdo nada, hay momentos que no puedo olvidar Hay momentos que por las madrugadas me arrepiento y empiezo a temblar Cinco segundos de gracia y mil horas sin razón Sé que mis lágrimas en espejos fríos y soy la sombra de ayer Hay momentos que no recuerdo nada, hay momentos que no puedo olvidar Hay momentos que por las madrugadas me arrepiento y empiezo a temblar No me despiertes cuando vengas y no me hables al oído Ya no me sirven tus palabras, apagué el sueño demasiado temprano No me sirven tus palabras, apagé el sueño demasiado temprano No me sirven tus palabras, apagué el sueño sampai antes Te lo juicio de ti, a ver, que na kids No me sirven tus palabras, apagué el sueño demasiado temprano Hay momentos que no recuerdo nada Hay momentos que no puedo olvidar Hay momentos que por las madrugadas Me arrepiento y empiezo a temprar 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 Gracias por ver el video.